La delegación mexicana no quedó a deber con los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos de Río 2016, aseguró la representante de Nado Sincronizado, Nuria Diosdado, quien fue recibida con festejos, ya que este lunes es su cumpleaños número 26. Ya los patalillos cantan, la luna ya se dejó. Yo creo que hubo muchos resultados, probablemente no se dieron las medallas, pero como lo repito, en muchos deportes, incluyendo el mío, se hizo un resultado muy superior a lo que se hizo hace cuatro años. Deportes que antes no figuraban y hoy están en cuarto, quinto, sexto, tercero, pentatlón, o sea, es increíble lo que se hizo, creo que sería muy egoísta decir que la delegación quedó a deber. Su pareja de competencia, Karen Machach, vio positivo haber quedado entre las 11 mejores de su disciplina. Bueno, me deja mucha alegría, mucha satisfacción, como dice Nuria, lo comparto, en las tres rutinas nadamos lo mejor que podíamos, dimos nuestro corazón en la alberca y bueno, el resultado se dio solo, a lo mejor no era el lugar que esperábamos, ni la puntuación que esperábamos, sin embargo, estamos muy contentas con lo que hicimos y nada más nos queda seguir trabajando. El atleta Reggio Montano, Diego del Real, quien sorprendió con un cuarto lugar en lanzamiento de martillo, ya piensa en superar el resultado en los próximos juegos. Sí, bueno, de mucha sorpresa y emoción, ¿no? Yo creo que todos vivieron una final muy cardíaca, porque veían que el mexicano se pone en tercer lugar en el bronce, en el tercer lanzamiento, pasa el tercero y sigue igual, pasa el cuarto, sigue igual, pasa el quinto y faltaba nada más uno y todos como que, o sea, ya, ¿no? La hacían casi casi segura, pero pues esto no se termina sin que se termina y yo estuve siempre a la expectativa de que él era el rival a vencer, pero pues bueno, al final lo supongo. Sí, definitivamente, ahora la expectativa se queda ahora más en alto, ¿no? Si en mis 22 años, en mi primera participación ya soy un cuarto lugar olímpico, pues ¿qué va a suceder con Diego del Real en cuatro años más de trabajo, tanto físico como psicológico, para Tokio 2020, pues, para la CEL 2024? Será este miércoles cuando se tenga prevista la llegada del grueso del contingente mexicano a suelo azteca, incluido a los medallistas de esta edición de Río 2016. Reportó para Central Fox, Vladimir García.